Hola Rubén, bueno, tema actividad, ya entrenando normal, la parte física ya cada vez con menos restricciones, ya abrieron los gimnasios hace poco acá en Buenos Aires, así que ya entrenando normal, tanto físico como tenis, normal como antes de la pandemia, y tema torneos, a nivel Sudamérica está todo muy cerrado todavía, y Argentina más, porque somos un país que está en la peor situación, y nada, torneos en Argentina, ya se presentaron muchos protocolos por el tema encima de que volvieron los torneos de fútbol, que sería más lógico que vuelvan los torneos de tenis primero, pero bueno, están ahí en un proceso de que los vuelvan a habilitar de vuelta, y nada, y torneos future profesionales, la idea era viajar afuera al exterior, pero en todo el mundo está muy complicado, y más para los argentinos que estamos en zona roja todavía, en algunos lugares queríamos ir a Túnez a jugar un par de torneos, y nos pedían dos semanas de cuarentena ya obligatoria, encerrados en un hotel, y no conviene estar dos semanas allá parado, así que se descartó, igualmente ahora se suspendieron esos torneos, otra opción era Egipto, pero Egipto también se rumoreaba que se iban a suspender ahora, y encima son pocos torneos, está todo muy complicado en todos lados, y es mucha incertidumbre como para viajar, como para hacer un viaje tan grande, así que nada, esperando un poco, a ver que se estabilice un poco la situación, y para alguien que viene es a armar una gira más preparada, con condiciones un poco más normales, pero destino todavía no sabemos. Un abrazo grande.